Estamos trabajando en el desmalezamiento, en la limpieza, en la aplicación de productos en el marco del programa de control de plagas urbanas que tiene que ver con la desinsectación, la desinfección y la desratización, inclusive cortando algunas veredas de algunos vecinos descuidados en la materia, que no se encargo de su responsabilidad civil, y llevando adelante las tareas en este torrido verano 2020. Esto es un programa municipal que en cada verano se profundiza. Bueno, ahora es con la problemática que tenemos. La aplicación de productos consiste en lo que recién les decía, la desinfección, la desexectación y la desratización, con productos que son altamente recomendables, son domis sanitarios, al efecto de cuidar a las personas, los animales y las plantas. Hemos venido acá a la plaza Don Bosco, primeramente para provocar el desmalezamiento, ponerla nuevamente en condiciones, podríamos decir así, para realizar la desinfección correspondiente también en la plaza, como así también en los vecinos de alrededor, por el tema este del dengue, y bueno, prevenir y comenzar también a sacar algunos elementos que puedan tener en el fondo los vecinos en su casa, que no concentren el agua y que por supuesto también vayan en contra de la proliferación de los mosquitos. Lo que nos corresponde hacer de parte del Estado, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en los distintos lugares de la ciudad, especialmente en las plazas, que son los espacios verdes, y por supuesto también en los espacios verdes grandes, llámese Parque 9 de Julio, Parque Guillermina, y también por supuesto pedimos la colaboración de todos los vecinos.